Mi primer recuerdo era muy jovencita y recuerdo jugar con las pinturas de mi madre porque yo entonces todavía no tenía pinturas el colorete, la sombra, el pintalabios y yo la verdad es que creía que lo hacía muy bien y me veía monísima pero con el paso del tiempo recuerdo aquella imagen y me puse como una luna En el pelo soy más clásica me corto mucho el pelo pero siempre poquito a ver si algún día me atrevo y cambio que creo que además eso es bueno Principalmente es una actitud que llevas por dentro Invitamos a la gente que se plantee vivir de una manera positiva Yo creo que eso es algo tan bello para mirar la vida desde ese prisma Pues no lo olvides nunca Ya sabes que vivir es increíble